¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos acá con ustedes con el Ojo ¡Los pacificamos! ¡Dómanlos! ¡Cira tu madre! ¡Quiero mamá! ¡Cueto! ¡Cuico! ¡Cueto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y arriba en la América, puto! ¡Fuego! 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 ¡Felicidades! ¡Fuente! 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 ¡Gol! 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 ¡Fuerco! 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 Venimos, venimos, la colaboración del rey de una camioneta con las placas NLH ¡Fuerco! 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 ¡No quédate, hijo de puta madre! ¡Fuerco! 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 ¡Ahí está de tu puta madre! ¡Ay! ¿Cuál que sigue? ¡Sí! ¡No hay más! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es un chiste de agarrar a un bicho! ¡No hay más! ¡Es un chiste de agarrar a un bicho! ¡Uni es madrial, cabrón! ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven!